Si nosotros aprendemos la correcta forma de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, podemos permanecer saludables a lo largo del tiempo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo bajar de peso y acelerar tu metabolismo a la vez que vas cuidando esos marcadores biológicos que dan las características de una persona que se encuentra radiante, joven, en toda la plenitud y vitalidad. Así que lácteos y papel, llamen a todos sus compañeros, a sus equipos, a sus grupos para que no se pierdan esta valiosísima información. Y vamos a comenzar. ¿Cómo reducir tu edad biológica? De repente te ha pasado que hay personas que, por ejemplo, tienen más de 45, 46, 47 y se ven mucho más jóvenes, ¿cierto? Y esto básicamente radica por el estilo de vida que han llevado, por la actividad física, por el ejercicio y cómo lo reflejan, ¿no? Tienen una buena masa muscular, una buena densidad ósea cuando se hacen la medición, no tienen dolores articulares o es muy liviano, muy poco el dolor que puedan sentir. Entonces, si en este momento se te pasa por la mente y dices, uy, realmente los síntomas que tengo no corresponden a mi edad cronológica, a ese número de velitas que ha pago cada año. Entonces, si eso ha pasado por tu mente, este es el momento para comenzar a cuidarte y retrasar el efecto del paso del tiempo cuidando tu cuerpo desde adentro. Porque estos cuidados van desde la parte más pequeña celular, desde la parte más pequeña, la expresión más simple y sencilla de tu organismo. Esa es una gráfica bastante interesante en donde podrás observar cómo muchas veces tenemos cierta edad 20, 30, 40, 50, nuestra edad cronológica que está punteada de color azul y cómo, sin embargo, a través de la línea de color rojo, vemos que por más que tenemos 30, nuestro cuerpo funciona como algo de 40. O de repente tenemos 25 y nuestro cuerpo se ve como un cuerpo de 45 que no ha sido correctamente cuidado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de cuidar a temprana edad y mejor si hacemos un semillero en casa desde muy jóvenes. Esta es otra gráfica que quiero que ustedes se den cuenta. Aquí tienen dos imágenes muy interesantes. En la línea azul ven cómo con el paso del tiempo vamos pasando de edad en edad 20, 30, 40, 50. Sin embargo, la línea de color rojo está más arriba, lo que significa que nuestros síntomas, nuestra composición corporal y la manera como nos vemos es mucho mayor de lo que realmente nosotros tenemos como edad cronológica. Lo ideal es que sea como vemos más adelante, que la edad biológica está más abajo y la edad cronológica está más arriba. Como ven, por ejemplo, una persona de repente de 64 se ve mucho más joven que la edad que realmente tiene. Y esto es trabajar nuestro cuerpo día a día de una manera muy sencilla, pero de una forma repetitiva, constante. Vemos como el paso del tiempo. Algo que también cabe rescatar es que la expectativa de vida ya pasó los 75 años. ¿Cómo queremos llevar esa etapa tan larga, la vejez? Queremos cuidarnos desde ahora para tener una vejez plena, que no tengamos tantas necesidades médicas o apoyo para poder llevar nuestra vida cómodamente. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestra edad biológica? ¿Cómo podemos acelerar nuestro metabolismo a través del estilo de vida? Esto es muy importante. Eso significa qué es lo que yo hago diariamente, cuál es el hábito que yo adopto y soy constante con ese hábito a lo largo de mi vida. Definitivamente la ecuación siempre sigue siendo una alimentación sana, sin ser extremista y además actividad física. Sobre todo esto va a tener un efecto que nosotros llamamos anti-edad o anti-aging. Básicamente no es porque la cara va a estar con unas arrugas necesariamente, sino que te vas a sentir mucho más ágil, con los músculos más fuertes y una composición corporal que te permite sentirte bien con tu cuerpo. Acá tenemos algunos marcadores biológicos bastante interesantes. Por ejemplo, el metabolismo basal, que vamos a ver más adelante de qué se trata, en qué consiste. La masa magra, que es ese tejido del cuerpo que está libre de grasa, que con el tiempo se comienza a debilitar y a eso se le llama la sarcopenia. Por eso con los años nos jorobamos, no encontramos masa muscular y el cuerpo está más flácido. Gelatinoso. Grasa visceral, mayor grasa visceral, también es síntoma de una mayor edad biológica. Grasa visceral nos referimos a la grasa alrededor de nuestros órganos de la cintura. Menor densidad ósea, los huesos se pueden quebrar con mucha mayor facilidad. Presión arterial alta, mayor de 120 y 90. Colesterol alto, mayor de 200. Triglicerios, por ejemplo, mayor de 150. Glucosa mayor de 100. Y un desequilibrio en el perfil hormonal. Recuerda que tu estilo de vida puede alterar tus hormonas completamente y tú te puedes sentir apagado, sin energía, con más grasa en el cuerpo, no bajas de peso. Simplemente porque tu estilo de vida, que vamos a ver más adelante cuáles son los puntos clave, ha deteriorado tu cascada hormonal. El metabolismo como marcador biológico. ¿Qué es el metabolismo? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismo tiene lápiz y papel? Porque hemos traído para ti un concepto de lo más sencillo. Comprende todas las reacciones químicas que ayudan a mantener vivo a tu cuerpo. Esa reacción en donde en el tubo digestivo se forman enzimas si digieres tu comida. Esa reacción en la cual en una sección de tu célula llamada la mitocondria, tus nutrientes son transformados y forman monedas energéticas llamadas ATP. Y con mucho ATP tú saltas de la cama y te vas corriendo a hacer ejercicio o quieres emprender ese gran negocio o ese gran proyecto. El metabolismo funciona excelente mientras tienes un correcto estilo de vida. Significa que todas las reacciones funcionan en sinergia. Entonces tu organismo, tu vitalidad fluye. Además es la cantidad de energía o de kilocalorías que tu cuerpo utiliza para mantener las funciones vitales. Aquí voy a hacer un alto. Te cuento que un cuerpo que tiene mayor masa muscular quema muchísimas más calorías cuando duerme que un cuerpo que tiene muy poca masa muscular y lleno de grasa. Porque la masa muscular es un tejido que demanda calorías para mantenerse. En el momento que le faltan calorías se achica, lo pierdes. Por eso es importante mantener la masa muscular y sacar masa muscular. Porque de esa manera haces que tu cuerpo consuma más calorías. ¿De dónde las vas a sacar esas calorías? De lo que tú ingieres. Y si estás en movimiento, de lo que tú has guardado como grasa corporal. Entonces, ¿qué es el metabolismo basal? Es el valor mínimo de calorías para mantener tu cuerpo funcionando. Básicamente, para que tú respires, tus pulmones estén ok, tu intestino funcione correctamente, tu mente piensa, la digestión funcione. Son situaciones en las que no están controladas por tu mente. Ocurren de manera espontánea en tu organismo. Esta gráfica tiene un doble sentido. Vamos a entender muy bien qué significa esto. Dice el equilibrio entre las comidas ingeridas y las comidas y las calorías gastadas. Sabemos que cuando comes menos de lo que gastas, bajas de peso. ¿Cierto? A falta de calorías, entonces bajamos de peso. Pero hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? No puedes estar permanentemente consumiendo pocas calorías. Porque tu metabolismo se reduce. Tu cuerpo dice, uy, caramba, me faltan calorías. Entonces voy a guardar. Me voy a comer una manzana de cena. Muy bien, te comes una manzana de cena. Entonces el cuerpo dice, mejor guardo esta manzana como grasa. Porque puede que no me den de comer después o más tarde en la mañana. Y así sucede cada vez que tú te saltas comidas y no comes absolutamente nada. Lo importante son pequeñas porciones que sean correctamente elegidas y con bastante frecuencia en el día. La baja actividad física produce un desequilibrio energético y desemboca en un aumento de peso. Por eso es que es importante que cuando tú pienses en bajar de peso, hagas que tu cuerpo necesite utilizar muchas calorías de sus reservas para hacer actividad física. Y en el momento de recuperarlas, consumas pocas calorías, pero muy valiosas calorías de alimentos muy sanos, muy buenos, altamente nutritivos. El índice de masa corporal es el indicador mundialmente reconocido y el más sencillo para que tú puedas determinar cómo está tu peso en relación a tu talla. Y la fórmula es muy sencilla. Es tu peso entre tu talla al cuadrado. Pero la talla es en metros. Por ejemplo, no vas a multiplicar 160 por 160. No, es 1.6 por 1.6. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu índice de masa corporal y pesa 60 kilos, tú haces tu fórmula 60 entre tu talla al cuadrado. Tu talla al cuadrado es 1.6. 1.6 por 1.6. Algo antes de pasar esta diapositiva es que a veces puede salirte un resultado de sobrepeso, pero esto puede deberse a que desarrollaste mucha masa muscular haciendo pesas. Entonces, no te alarmes. Si te sale sobrepeso, pero tú puedes percibir que tu cuerpo es puro músculo, no tienes grasa, pues tocas un micro rollito en la cintura y tus brazos están marcaditos. Entonces, no es que tengas sobrepeso, sino que tienes bastante masa muscular. Estos son los diagnósticos que te puede dar como resultado la fórmula del índice de masa corporal. 18.5 a menos, por ejemplo, significa deficiencia energética de grado 1. Significa que tus calorías no están abasteciendo tus demandas fisiológicas para poder mantenerte sano y con una correcta nutrición. Ahí debes visitar al nutricionista para que regule tu dieta. Un peso saludable normal es entre 18.5 a 25. Cuando te sale 25 a 30 gramos de sobrepeso y cuando hablamos más de 30 gramos de obesidad. Más de 35, obesidad de tipo 1. Y así vamos avanzando. Entonces, ¿cómo incrementamos la velocidad del metabolismo? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo sea una máquina, un motor quemador de grasa y que nos mantengamos fitness y ágiles y que el ejercicio sea efectivo? Primero que todo, vamos a trabajar nuestros músculos. Cualquier propuesta que tú recibas tiene que ir apuntada hacia trabajar tu masa muscular y nutrirla. Porque de nada sirve que vayas a gimnasio, hagas ligas, hagas mancuernas, pesas y cuando llegues a la casa no te nutras correctamente y para eso necesitas tus proteínas. Aprovecha tu tasa metabólica basal. Tú sacas masa muscular y quemas calorías, como te dije, hasta cuando duermes. Más músculo magro, es decir, libre de grasa, tendrás un metabolismo mucho más alto hasta cuando descansas. Haz ejercicio de intervalos de alta intensidad. A este se le denomina un entrenamiento HIIT. Un entrenamiento en donde tú elevas tu frecuencia cardíaca a tal punto que te falta oxígeno. Por ejemplo, un sprint, una velocidad fuerte en la bicicleta, saltar soga y luego pasas a un ejercicio que trabajas tu masa muscular. Por ejemplo, planchas, ligas, pesas. Estos intervalos tienen estudios y muy buena evidencia científica que pueden ayudarte a salir de la meseta. Si estás buscando bajar de peso y te has estancado, los ejercicios como un programa HIIT hacen que tú salgas de esa meseta y continúes bajando de peso. Algo interesante de este tipo de entrenamiento es que tú terminas de entrenar y todavía te quedan varias horas en el que el cuerpo se encuentra con el metabolismo acelerado. Por lo tanto, tú sigues quemando calorías. Lo importante es que te mantengas en actividad y en movimiento. Otro punto interesante es que varíes tu rutina. No te quedes siempre en la misma rutina deportiva porque el cuerpo es a costumbre y ya no quema la suficiente cantidad de calorías como lo decía al inicio. Hay una palabra que a mí me gusta enseñar a mis pacientes que es la palabra FIT. Tú puedes decir, ah, ok, ¿cómo cambio mi rutina? Utilizo la palabra FIT. Voy a cambiar mi F de frecuencia. Ya no voy a hacer tres veces por semana, voy a hacerlo cinco. Luego dices nuevamente, uy, me toca nuevamente cambiar mi rutina de ejercicios. ¿Qué hago? La palabra I de intensidad. Ya no voy a caminar los 30 minutos, voy a caminar 15 y correr el saldo. Aumento mi intensidad. De repente, ahora quiero otra vez cambiar mi rutina de ejercicios. Utilizo la T de tiempo. Entonces digo, ah, ok, antes hacía 30 minutos, ahora voy a hacer 45 minutos. Entonces, mira la información valiosa que tienes. Un programa HIT te hace salir de la rutina. Un entrenamiento en donde vayas variándolo, usando la palabra FIT, te ayuda también a salir de la rutina. Pero también está confirmado que puedes comenzar realizando 45 minutos de ejercicio cardiovascular como parte de un programa de reducción de peso y también te va a ser muy efectivo. Pero recuerda no entrar en la monotonía. Algo que de repente no te va a gustar mucho porque la vida hoy es muy cómoda. Usas ascensor, vas en carro, estás sentado todo el tiempo, te ayudan a llevar las compras. Pero es que hagas una actividad física que te eleve el metabolismo. Y hablamos de una actividad que no interviene en el ejercicio. Es aquel en el cual tú estás en movimiento. Usa las escaleras de tu oficina, usa las escaleras de tu apartamento, lleva las bolsas de supermercado, levántate a preparar un té, un café, lo que vayas a consumir. Mantente en constante movimiento, no estés todo el tiempo sentado. Eso también acelera tu metabolismo. A veces hay sustancias que favorecen la movilización de grasas, pero no funcionan estando todo el día sentado o viendo televisión. Tienes que estar en movimiento. Aprovecha el efecto térmico de los alimentos. Miren qué curioso. No todos los alimentos utilizan la misma cantidad de calorías para ser digeridos. Así, si bien la grasa tiene 9 calorías por gramo, los carbohidratos 4 calorías por gramo y las proteínas 4 kilocalorías por gramo, pues sabías que cada uno cuando se consumen en tu cuerpo queman diferente cantidad de calorías para ser digeridas. Si consumo grasas, mi cuerpo utiliza solo el 5% de las calorías de mi cuerpo para quemarlas. Si consumo carbohidratos de 5 a 10, pero si consumo proteínas de 20 a 30% de las calorías de mi cuerpo son utilizadas para que se digieran las proteínas. Entonces, ¿qué grupo alimenticio, qué macronutriente me acelera el metabolismo? Las proteínas. Entonces, no te voy a decir que consumas más proteínas, sino te voy a decir que consumas suficiente cantidad de proteínas en tu alimentación. Un gran error que veo a veces en los pacientes o en las personas que me consultan es que por el cansancio y la llegada de la noche ya no se preparan cenas que contengan proteínas, más bien todo lo contrario, más harinas, más galletas, más pan, más arroz. Asegura que haya una porción similar a la de tu almuerzo de proteínas en la cena. También existen alimentos que te facilitan la movilización de grasa porque aceleran tu metabolismo. Entre los más importantes se encuentra el té verde, una fuente de antioxidantes y polifenoles. Los investigadores han descrito que es un gran acelerador del metabolismo. Toma una bebida energética, puede ser café, vitenergía, extra té, por las mañanas, porque además luego de 3 horas de haber consumido igual sigue acelerando tu metabolismo, lo cual contribuye en suma que vayamos cambiando gradualmente la composición corporal. Otros tips que pueden facilitar la elevación del metabolismo son los siguientes 3. No te saltes el desayuno. Nosotros te proponemos siempre un ayuno intermitente parcial. Es decir, no es que te decimos quédate sin comer nada en la mañana, durante toda la mañana. Te damos como propuesta en nuestra dieta un jugo súper detoxificante o rico de antioxidantes. Uno, para prevenir que te vayas a dar úlceras por tantas horas sin comer. Y número dos, para que tengas esa dosis de azúcares naturales que te permitan entrenar. Yo hago un entrenamiento muy elemental, pero que tengas algo porque de dónde conseguir tus azúcares, tu energía, ¿no? Pero no te quedes, por ejemplo, un almuerzo sin consumirlo. No te quedes una media mañana sin comer nada. Recuerda, tú aceleras tu metabolismo consumiendo alimentos altamente ricos en micronutrientes, que tengan proteínas, pero con esto lo que hacemos es que todo el día estés quemando, quemando, quemando calorías, así como cuando te desplazas, ¿no? Toma agua fría, líquidos fríos. Sucede que nuestro cuerpo tiene 37 grados centígrados. En el momento que tú consumes un alimento frío, nuestro cuerpo pelea por sus 37 grados y en esa lucha también quema calorías. Consume estos alimentos termogénicos, estimulantes. A ver, ¿qué alimentos puedes condensar tu dieta? Canela. Puedes hacer el agua de canela y con esta agua de canela hacer tus refrescos en casa. Puedes usar tamarindo malabar, puedes usar quión, quión en tus carnes, quión en los jugos también. En varias oportunidades te he dado recetas de jugo con quión. La cúrcuma también. Por ejemplo, a mí me encanta licuar la cúrcuma con el extracto de la zanahoria y la papaya. Mezclo estos tres, hago cubitos como de hielo y cuando hago jugo de melón o hago un batido de proteínas, le pongo los cubitos que ya tienen un concentrado de cúrcuma, zanahoria y papaya, algo bien anaranjado. Entonces, eso te facilita para no estar permanentemente pique y pique los alimentos. El café verde, el ácido clorogénico, la pimienta cayen, la capsaicina, el rocoto, también acelera el metabolismo. Factores que reducen la velocidad metabólica. Yo estoy segura que tú no te vas a identificar con estos porque ya eres un experto en acelerar tu metabolismo con todo lo que has aprendido en este tiempo. Termogénesis adaptativa. ¿Qué significa esto? Vamos a traducirlo al castellano fácil. Es la capacidad de tu metabolismo de adaptarse a las nuevas situaciones. Termogénesis adaptativa. No me lo dicen, ¿no? Adaptativa. El cuerpo se adapta a eso que le damos. Si le damos poco, si le damos poco, entenderá que estamos en una época de inanición, por así decirlo. Aprenderá a funcionar con ello y almacenar energía para mejores tiempos. Un modo de reserva de energía. Ah, vamos a hacer un ejemplo. De repente voy a almorzar unas tajadas de queso fresco con galletas integrales que no llegan ni a 300 calorías. Y comienzo a comer así 300 calorías de almuerzo con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que voy a lograr? Muy sencillo. Que mi organismo vaya cada vez quemando menos calorías y reservando mayor cantidad de grasa en el cuerpo producto de alimentos muy bajos en calorías por mucho tiempo. Termogénesis adaptativa. Continuamos. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué podemos hacer para que esto no nos ocurra? Soluciones. Rompe el esquema. Resetea tu metabolismo y vamos a volver a estabilizarlo mediante dos pasos. Uno, cambiando durante un tiempo a una dieta de mantenimiento y no solo hipocalórica. Puedes hacer una dieta de detoxificación y luego una con un poco más de calorías y luego una con un poquito más de calorías. Pero siempre el ejercicio debe estar acompañándote. Cambiando tu rutina de ejercicios. Ya sabes, ejercicios tipo HIIT o 45 minutos de cardio o utiliza la palabra FIT para poder ir alternando las rutinas de entrenamiento. La termogénesis adaptativa también. Huir de las dietas muy restrictivas. Esas que salen en revistas que a veces yo por curiosidad las introduzco en una plataforma nutricional y no llegan ni a 800 o 900 calorías. Pero no solo eso, sino que todas las columnas de vitaminas y minerales están en rojo. Significa que ese metabolismo va a ser pobre total. Porque uno, la dieta no contempla el valor muscular, las proteínas para una buena composición muscular. No aporta micronutrientes, vitaminas y minerales que van a elevar mi metabolismo. Entonces, ese tipo de propuesta lo único que va a hacer es deteriorar mi metabolismo y a largo plazo me puede generar. Cuando pague, detenga mi ilusión por bajar de peso y comer poco, lo que me motivó, puedo entrar a un estado compulsivo por comer todo eso que me restringí en algún momento dado. Dietas muy restrictivas solo nos llevarán a un inevitable efecto rebote. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Miren, el cuerpo, mientras más desnutrido esté, más hambriento está. Entonces, es importante que cuando tú hagas una dieta restrictiva, hipocalórica, tenga los nutrientes necesarios para que no esté hambrienta o todo el tiempo con ansiedad por comer. Es normal que ocurra los primeros tres días, cuatro días máximo, pero de ahí en adelante comienza a reducirse la capacidad gástrica y como mis nutrientes están colmados, están saciados, el hambre comienza a desaparecer. Y además, como comienzan a formar masa muscular y disminuir la grasa, los centros de hambre y de saciedad se comienzan a regular. Recuerda que mientras más adiposidad tengas, más atrofiados están tus centros de hambre y de saciedad. Aquí la clave está en acelerar tu metabolismo con masa muscular, reducir la grasa a través del ejercicio y una dieta altamente nutritiva y baja en calorías. Conoce tus necesidades nutricionales y cúbrelas bajando poco a poco sus calorías. Hay diferencias entre bajar de peso de manera rápida y de manera sostenida. Vamos a ver de manera rápida qué es lo más resaltante. Al disminuir rápidamente vamos a disminuir el músculo y se reduce la velocidad del metabolismo. Muy diferente en cuando vamos lento porque vamos a disminuir la grasa. Recuerden que la grasa no pesa, pero si nos sentimos como si hubiéramos perdido un montón porque las medidas se reducen violentamente. No se recupere el peso perdido fácilmente porque has perdido grasa y no músculo y hay mayor reducción de la circunferencia de cintur y de cadera, mejora tus niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos y tus nutrientes están asegurados. Acá tenemos una gráfica bastante fácil de entender en donde la persona baja rápidamente con efecto rebote vemos como luego sube nuevamente como sube nuevamente de peso y en la segunda gráfica vemos como a través de cambios inteligentes de estilo de vida y una dieta hipocalórica pero altamente nutritiva podemos lograr que su bajada sea continua sostenida que eso es lo ideal te genera menos estrés también. Continuamos con termogénesis adaptativa ejercicio rutinario cuando el ejercicio se convierte en un hábito se produce en tres situaciones disminuye la frecuencia cardíaca en reposo mayor tolerancia al esfuerzo menor cansancio y mayor flexibilidad y elasticidad por lo tanto es importante ir cambiando la rutina para que podamos tener estos tres beneficios pero puede ser que llegue un momento en el que el cuerpo ya saque físico y no se tenga que esforzar más entonces por un lado tenemos beneficios pero por otro lado también es importante ya una vez obtenido estos beneficios hacer un switch un cambio para continuar con otros beneficios a nivel composición corporal termogénesis adaptativa ¿cómo evitarlo? ¿qué podemos hacer para que esto no nos coja de sorpresa? vamos a planificar y variar nuestro entrenamiento el cardiovascular si corres puedes introducir series ¿no? que haces como te explicaba en el entrenamiento HIIT intensidad alta que te falte el oxígeno y luego un ejercicio de trabajo muscular entrenamiento de pesas también es muy importante yo sé que a muchas a mí personalmente me daba mucha pereza hacer pesas ahora hace como tres años ya no me suelto las pesas siento que son muy importantes y realmente noto la diferencia entre solo cardio y hacer ahora pesas ¿no? el entrenamiento con peso te da a crear masa muscular y recuerda que con el paso del tiempo es más difícil sacar masa muscular y necesitas consumir calorías para mantener ese tejido activo por lo tanto le demos el metabolismo con más masa muscular y claro está el entrenamiento HIIT hablemos del estrés yo sé que es difícil decir que no tengamos estrés todos tenemos un poquito o mucho de vez en cuando o diario el cortisol aquí la reina del estrés es el cortisol vamos a leer qué tenemos sobre el cortisol porque no me quiero perder ni un pedacito de información para ustedes es una hormona que actúa como un neurotransmisor en el cerebro en respuesta a situaciones de peligro o estresantes para ayudarnos a enfrentarlas por lo que aumenta el nivel de azúcar en sangre ante un nivel bajo de glucocorticoides y ralentiza el metabolismo cuando el estrés pasa de ser a un estado emocional se puede dañar entonces en resumen cada vez que tú subes tus niveles de estrés sube tus niveles de cortisol y también tienes predisposición a subir tus niveles de glucosa como sube el nivel de glucosa lo que nos sale en la diapositiva es que también liberas una hormona llamada la insulina y la insulina es la hormona lipo que viene de grasa génica generadora de grasa por lo tanto el estrés es una forma oculta de llenarte de grasa y poder terminar con los años con diabetes porque vas subiendo el azúcar de la insulina y no solo eso es un destructor de primera línea del músculo aumentas de peso síntomas de unos niveles de cortisol demasiado alto es que aumentes de peso aumentes de grasa el insomnio ¿qué pasa con el insomnio? la energía y el estado de alerta que brinda el cortisol hace que al estar excesivamente activo por la noche la persona no pueda descansar correctamente entonces hay que tomar las cosas un poquito más light no dormir tus 8 horas diarias estilo de vida ralentiza el metabolismo ¿qué sucede? te quedaste viendo una película esta tarde revisando el facebook el instagram contestando whatsapp no es un buen negocio la falta de sueño hace que el cuerpo además genere grelina como respuesta ¿y qué es la grelina? la grelina incrementa el apetito y ayuda a asimilar más los nutrientes energéticos a ver entre nosotros así que estamos de tú a tú ¿no te ha pasado en estas fechas de noviembre que ya estás comprando panetón estás con estrés compras el panetón y lo picoteas a las 11 de la noche cuando no duermes bien o te levantas en la mañana en busca del pan desesperadamente ahí sabes entonces o durante el día tienes más hambre lo normal pero es que claro una situación anormal desemboca todo un desorden de nuestra cascada hormonal y al día siguiente tus hormonas están revueltas tú no eres tú es una persona poseída por neurotransmisores por sustancias químicas que se han formado por un hábito no corregido entonces a dormir mejor y a manejar el estrés con mayor cautela cuando dormimos poco no solo sentimos más hambre además necesitamos más comidas y comemos seguimos dietas hipercalóricas eso de comer en la noche es un veneno mejor hay que dormir más temprano para no estar picoteando alimentos inflamatorios sabías que así como no comer a tu hora hay alimentos que generan estrés y generan también estas situaciones de cortisol y de grelina vamos a ver vamos a hablar los más importantes y esos inflamatorios son súper y ampliamente reconocidos azucarados salados frituras colorantes adictivos artificiales alcohol y las grasas hidrogenadas o las grasas trans tú puedes ver en las etiquetas de los alimentos por ejemplo lo volteas en la sección de ingredientes y vas a ver grasa vegetal entonces tú dices ay que maravilla grasa vegetal sí pero sigue leyendo parcialmente hidrogenada es una grasa trans una grasa hidrogenada que en su nacimiento fue vegetal pero la llenaron de hidrogeno y la hidrogenizaron y la pusieron dura porque no huele sin embargo le da mucho más tiempo de vida a los alimentos en las góndolas entonces esos alimentos son los que tú debes evitar porque son inflamatorios vamos a hablar del metabolismo de acuerdo a tu biotipo ¿qué biotipo tienes? a uno de estas miradas al espejo y dices ay yo no tengo cintura o te has mirado al espejo y dices ay tengo caderas que padecen dos pistolas uy o de repente ves y dices ay no sé qué pasa en mis tríceps parezco un este ¿cómo le llaman? un vampiro ¿no? un siélago esas características que a veces nosotros nos damos con látigo son biotipos pero tú puedes trabajar en tu cuerpo con tu alimentación y ejercicio y hacer que ese metabolismo vaya mutando vaya cogiendo una forma que te favorece y te sientas más contento contigo mismo está el ectomorfo el biotipo piernas largas brazos largos está el biotipo mesomorfo ese que come pero no engorda rápido ese que es el perfecto atleta todos los deportes encajan perfecto con él y está el endomorfo el que crece de ancho de cintura de talle ancho y que tiene mucha grasa abdominal por lo general y las mujeres también son más cuadraditas y no tienen ni tanto glúteo ni tanto ni tanta cintura son proporcionalmente anchas pero ese grupo endomorfo es el grupo más difícil para formar masa muscular y es el grupo que con más facilidad forma grasa y es el grupo humano en el que nuestros planes de alimentación van principalmente dirigidos porque es el metabolismo más lento pero si es tu metabolismo no te sientas mal porque tienes solución características de los biotipos como les comentaba algunas características ya las he mencionado el primer octomorfo tiene mucha dificultad para ganar músculo el mesomorfo rápidamente gana músculo y el endomorfo con mucha dificultad pierde grasa corporal y miren como mientras que uno tiene alta tolerancia a los carbohidratos el endomorfo el endomorfo engorda rapidísimo un marco más grande el mesomorfo tiene un cuerpo más simétrico y el electomorfo hueso más pequeño estas características hacen que también la dieta tengan que tener ciertos quiebres para poder lograr bajar de peso bajo estas características la velocidad del metabolismo definitivamente se reduce con la edad pero les voy a decir algo que aprendí hace muchos años hace muchos años era mi adicción leer sobre el metabolismo y era que el metabolismo se pone más lento porque tú te descuidaste porque tenías más músculo cuando tenías 18, 19 porque tus hormonas estaban altísimas y formabas músculos solamente como comer una foto de alis musculoso rápidamente se forma músculo pero como el tiempo te volviste más sedentario comenzaste a comer mal vino el trabajo los estudios la familia te descuidaste entonces esa velocidad de metabolismo se ha reducido por tu estilo de vida pero si tú hubieras mantenido un estilo de vida coherente con un buen biotipo buena alimentación buena actividad física mantenerte en movimiento tu metabolismo no baja puedes continuar comiendo lo de toda la vida en calorías si es que esta comida te suma tus músculos y te reza tu grasa pero en línea general la teoría nos dice que los niveles de actividad física impactan la masa muscular impacta y tu biotipo y edad también impactan ¿cómo reducir tu edad biológica acelerando el metabolismo? vamos a ver cómo acá tenemos las claves vamos a ver tu consumo de proteínas importante construir masa muscular hacer ejercicio actividad diaria mantenerte activo hacer tus compras subir escaleras caminar hacia el carro caminar más paraderos dejar el auto más lejos ayudar pararte a servirte agua alimentos termogénicos y no los inflamatorios agua temperatura líquido temperaturas frías dormir bien y no sé eliminar el estrés sería una bendición pero controlarlo y sobrellevarlo busca tu mecanismo yoga meditación conversar tu psicólogo pero modera modúlalo entonces ¿qué te ofrece Fusion para esta situación y para dar solución a todos esos puntos relacionados al metabolismo? para darte todo lo que se necesita para acelerar el metabolismo de manera saludable vamos a ver y apunta bien ¿sabías que tu vida sería mucho mejor si fueras si tuvieras buenos hábitos? definitivamente sí cuando tienes buenos hábitos tu día se hace más iluminado si no haya tanto sol tienes muchas más ganas de hacer cosas no estás supeditada que te suceda una u otra cosa para estar contento para tener energía no estás más vital entonces tu mejor activo eres tú si tú estás bien tú puedes dar más de ti a los demás y lograr aquello que tanto deseas ¿cómo hacer? de repente 20 minutos diarios de ejercicio de repente no puedes salir de tu casa pones Zumba y te pones a entrenar con pijama no importa de repente te programas la noche anterior sacas tus zapatillas tu malla te levantas una hora más temprano y te vas a entrenar la idea es que tú la noche anterior ya lo tengas en tu cabeza como un chip ya está integrado ahí ya sabes lo que va a ser el día siguiente no esperes al día siguiente si tienes ganas lo haces haciendo función a la gente que hace deporte comer balanceado haz tus compras haz tu lista de la semana mira yo tengo de repente alguien que me ayude a preparar los alimentos en mi casa germinados de alfalfa no tienes que lavarlos los tomates cherry una lavadita y dos cortas no tienes que estar haciendo más embarradera hay lechugas que ya vienen y ya vienen lavadas hay tus proteínas las puedes tener cortadas por cada 120 150 gramos las latas atún al agua una o dos a la semana puedes hacer arroz integral y dejarlo en tu arrocera para dos días entonces siempre se puede unas galletas integrales un buen queso huevos date tu tiempo y lleva una dieta saludable lleva refrigerio si no quieres comer rápido en la calle cuando te mueres de hambre a mi me ha pasado que cuando salgo del consultorio muy tarde paso por los olores de las comidas que no son sanas y a veces me quieres jalar pero digo no llego a mi casa porque sé lo que han cocinado y quiero almorzar quiero cenar allá entonces pero yo hubiera evitado esa sensación de riesgo de parar en estos lugares si me llevo un refrigerio más amplio o sea a todos nos pasa pero la comida saludable tienes que programarlo y no solamente entusiasmarte porque viene de verano eso viene para quedarse tú aprendes hoy conmigo luego te habituas a un hábito que hoy puedes haberlo elegido y luego tienes que ser constante 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 con ese hábito adquirido importante y finalmente coges todo este paquete y comienes a tener una actitud fuerte en la cual la flojera le das una patada y sigues adelante la pereza le das una patada y sigues adelante tu actitud tiene que ir acompañada con tu conocimiento con el hábito con la constancia y tu actitud fuerte y seguida adelante y obviamente cogerte la nutrición y el deporte mantener tu cuerpo hidratado ni pienses que el cuerpo te va a pedir agua tu centro de saciedad de agua con los años es cada vez más está cada vez más disminuida mayor nos ponemos menos agua quieres ¿para qué? para que te envejezcas te seques no, no, no tú tenes tu jarrón de líquido igual sigues tomando agua ¿cuándo es demasiado líquido? cuando tomas líquido y a la media hora o menos ya te está llevando a mixionar te estás excediendo de líquido o cuando tomas líquido y de repente ya es de color limonada transparente ya te está sobrehidratando debería ser de color manzanilla trabajar para lucir una figura de verano todo el año todo el año estar lista todo el año eso es lo importante para nosotros no porque ya se viene el año nuevo y el verano todo el año queremos verte radiante y para que tu cuerpo sea la envidia este verano 2020 tenemos para ti una sorpresa tenemos este nuevo pack 514 keto lo hemos preparado con todos los lineamientos del instituto de medicina funcional para que tu tengas lo mejor con todos los lineamientos que te permiten estar sano estar bien estar bien nutrido y ser coherente con todo lo que te he mencionado desde el inicio y además hemos creado una estrategia que estamos seguros te va a ser de gran ayuda y un aliado para lograr tus objetivos vamos a ver son dietas elaboradas por nuestro staff de nutricionistas estrategias comprobadas y replicadas para formar hábitos saludables vas a encontrar que en la caja hay tips hay información a mi me encanta parece un compendio para un nutricionista para un coach para alguien que realmente le gusta el bienestar y la calidad de vida recetas deliciosas no te puedes imaginar con que ilusión hemos preparado todas esas recetas para ti para que sea rica también la forma de comer y cuidarte complementos nutricéuticos efectivos está comprobado que una dieta menos de 1400 calorías sin complementos te desnutres te desnutres completamente y en algún momento les enseñaré la dieta 5-14 sin suplementos y con complementos van a darse cuenta y observar como hay una cantidad alta de carencias en la que no tiene complementos y asesoría nutricional para que tomes impulso y que luzcas una figura de verano todo el año potenciado con deliciosas recetas cetogénicas en donde resalta la grasa sana seguido por la proteína y una mínima cantidad de carbohidratos pero carbohidratos que vienen de frutas que no suben azúcar de granos que no suben azúcar que provee a tu organismo grasas sanas de alta calidad proteínas deliciosas preparadas con carbohidratos vegetales y frutas de bajo índice glicémico es decir que no suben azúcar porque que hemos comentado sobre el azúcar sube el azúcar sale a la insulina y comenzamos a generar tejido adiposo aceleras tu metabolismo come sano y delicioso 5 veces al día muy ligerito 5 veces al día muy ligerito tienes mayor sensación de saciedad y elevas tu nivel de energía más proteínas para tonificar tu músculo tienes que cuidar ese tesoro que hace que tú te rejuvenezcas y que no tengas a la vejez la sarcopenia nutrientes antiinflamatorios todo lo contrario de lo que estresa bajo en granos y libre de gluten antioxidantes protectores tips de ejercicios y más todo esto lo vas a encontrar en el nuevo paquete 514 lo saludable también es delicioso y vamos a ver qué propuestas tenemos para ti tenemos tres propuestas que es el detox con el pack 514 keto con el detox buscamos nutrir y dar equilibrio al cuerpo para potenciar su sistema linfático y metabólico es decir comienzas de sedes un reseteo a nivel orgánico fisiológico y luego viene el pack 514 keto plan de nutrición que ayuda a disminuir el peso corporal y las medidas lo importante además de la parte estética es que tu cuerpo está cuidándose desde lo más profundo internamente y además estás correctamente en utilidad no es que nos vas a decir mira yo terminé anémico yo terminé con osteoporosis no aquí no aquí estamos cuidando tus órganos con el detox y cuidando tu composición corporal y salud con el pack keto 514 el pack detox equilibra tu metabolismo apoya la función del hígado con todos estos jugos maravillosos que tiene la mañana y las combinaciones de los alimentos aumenta la saludable eliminación de toxinas el cuerpo ya de manera natural innata se limpia pero nunca hemos estado tan expuestos a tantas toxinas entonces los ingredientes que tiene también te ayuda a promover esa desintoxicación y es antialérgica no tiene gluten no tiene lácteos no tiene químicos adictivos artificiales es una maravilla 514 de keto con detox 5 días previo obtendrás mejores resultados en 14 días puedes reducir hasta 5% tu peso tú dices ¿cuánto es eso? le saco el 5% a mi peso de inicio y eso es lo que yo debo de esperar con mi dieta 514 keto continuarás reforzando tus buenos hábitos y verás cambios reales que te animarán a continuar acá tenemos un plan de 19 días haces tu pack detox por 5 días y luego tu pack keto 514 por los siguientes 14 días nivel de pérdida de peso sostenida siempre más ejercicio tienes tu plan de 24 días en donde vas a hacer 24 días intensos con ejercicio y un nivel de pérdida de peso sostenida comienzas con el pack detox 514 keto y tu pack detox ese es el proceso de transformación de tu cuerpo y luego vamos a la tercera propuesta que es la de 38 días en donde haces tu pack detox keto detox y tu keto nuevamente siempre acompañado de pérdida de peso de manera sostenida y actividad física y de esta manera te ordenas facilitas te familiarizas con los menús y te permiten que ya sean parte de tu estilo de vida siempre puedes utilizar estas recetas en otros momentos y ya te queda una pauta de como debes de comer de manera diaria para que se vea mucho más fácil para ti las preparaciones y las recetas entonces realmente nosotros tu eres dueña y dueño de tu futuro tu eliges tu eliges a ver si te cuidas o no me cuido si comes helados o tomas agua bueno helados que rico en verano pero estamos hablando de cosas que haces diarias lo que hace diario define tu cuerpo define tu salud no lo que haces dos veces por semana como un gustito esas licencias esas no mi licencia de que me comí una canchita el sábado es una licencia ah me tomé un vinito el día me tomé un vinito en el almuerzo o me comí un ají de gallina en el almuerzo el domingo esos son esos son gustitos que te quisiste dar en un programa de bajar de peso lo que te define lo que comes de lunes a viernes mañana tarde y noche el ejercicio que haces y que no haces no puedes pretender bajar de peso si eres un día de la semana el ejercicio no te define te define lo que haces con mayor frecuencia entonces te puedes dar tu gustito de helado pero no todos los días comerte un postre después de almuerzo si quieres bajar de peso tú eliges un buen bowl de ensalada un poke bowl algo saludable o te comes algo que venden rápidamente en la calle lleno de todos los condimentos para que te encante de repente tú eliges ser el hombre sillón o el que duerme todo el tiempo o el que está en el gimnasio se muere de frío no importa que todavía no sale el sol y se viste de deportista y se va a entrenar y se toma esa hora para entrenar bañarse y retomar sus actividades tú eliges si comes en exceso o compartes tu tiempo con alguien agradable y se cuidan ambos y así llevan un estilo de vida pleno en realidad tú siempre decides bueno esta es toda la información que quería transmitirte el día de hoy espero que sea de utilidad para todos ustedes deseo mucho encontrármelos por todas partes y me digan sus experiencias y que pongan en práctica ya hoy mismo todo lo que han aprendido conmigo hasta una próxima oportunidad los quiero mucho y les deseo lo mejor nada